Digamos que nos ayuda a enfrentar como esos días difíciles y tristes. Ya les sigo contando los demás, mientras tanto quiero que ustedes me cuenten sus estrategias para pasar una tusa y sobre todo en cuarentena también pueden compartirme sus ideas, ¿por qué no? Ahí los sigo escuchando, mientras tanto vámonos con más música hasta ahora en la calle 96.9 FM y aquí están Los Ángeles Azules, ustedes lo pidieron y como siempre los complazco Amor a Primera Vista junto a Julieta Venega.